y o venga carnal por un lado tenemos a craby por otro lado tenemos a rever Rebe le conecta Rebe le conecta Oh, saa La primer La primer que se la lleva Rebe, carnales Sa, sa, sa Yakuza, yakuza Rebe le conecta a uno Rebe le conecta a otro Rebe le conecta a uno riquito Riquito, riquito Riquito Le conecta a puro Le conecta a como tres medio riquitos Pero estuvieron riquitos A ver, ahora podemos caminar la cámara de Krabby Sa, sa Yakuza, yakuza Los dos se meten en un vergazote Krabby se analiza Krabby se foquea Krabby lo hace lo mismo Krabby es got, Krabby es got Krabbyc No hay nada más Lo pe de mortal Krabby, no se la pensó dos veces Dijo Chinga su puta madre Máse de vieja ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Esto es lo que se llama! ¡Esto es lo que se llama! ¡Esto es lo que se llama! ¡Ah! ¡Estamos teniendo divertido! ¡Volvimos al grind! P.K.Raver P.K.Raver con un Bird Nunca se había visto en la historia, papito ¡Saaa! P.K.Raver lo fulmina ¿Cuándo habías visto? Pupito, es puro stem de calidad, güey. ¿Cuándo habías visto a River con un Bird, papito? Solo yo se los traigo P.K.R.E.P.P.D. Puros tiracos, están quedando unos tiracos Son tiracos no mamadas ¡Saa! ¡Vamos a ver cuál era la decisión de Krabis! Aguanta, aguanta, man ¡Ah, River vale la vida! ¡Ahhh! ¡No es opción, carnal! ¡Virt! 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 El verde, papitos A ver si analiza a dónde va a salir No sabemos si tolazo, sa, sa, sa A ver si vale un poquito, sa, sa, sa Le gusta ¡Saa! A ver si da un reacción ¡Fracción! ¡Virt! 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 ¡Fuck you! ¡Virt! ¡Virt! ¡Ah! La completa, homie! Robert dominado la primera ronda Parece que es a 210, papito ¿Eso es todo? ¿No hay nada más? ¿Eso es lo enemigo? Los momentos que los regalos están es solo... Nunca me hacieron una oportunidad ¡Acá! ¿Dónde está? Es una caminadita y le dan 7 segundos, está buen y estuvo riquita, no les voy a mentir. Cabe se expandeó en Pluton. Revere anda dominando el sitio, anda dominando el next point. Revere lo analiza, ya lo vio. Acabe de llegar haciendo una carvizinha. Ah... A Craviz le dolió. Ahora haciendo una carvizinha. Ah! Ah! What the fuck? ¿Cuánto es el wager de 5 dolaritos? ¿Pres of one? ¿Pres of one? ¿Pres of one? Y ya puse también 5 que ganaba Revere. Uff! 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 Parece que esta Kiki le va a hacer de Craviz. Hoy va. Hoy va, carnales. ¿Qué? ¿Qué? ¿Dónde viene? ¿Cuánto? ¿Eh? ¿Un 10? ¿Cuánto? ¿Cuánto? Ha? ¡Claro con la pelota! ¡Oh! ¡Vamos! Esto se va etc. ¡Gan de esa ronda, carnal! ¡Gan de esa ronda! ¡Focus! Focus, carnal. Quiero que nos paguen la cena Aparejo, aparejo Wow Muy bien, aspergado Tomo humo, desaparece Ah, lo siento de dos Regatanazo Esos son sonidos, papito, para los que no saben No hay nada ¡No hay nada! Pero no se va a quedar así porque si papitos La que de hielo papitos, la que de hielo quedó en el pasado Otra vez, ilegal el tentado 倒 a rutas Arran atraso El enemigo es auto-pistoleado Se da un tiro de pistoles Sulla, ja, 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 ja Se da un tiro de pistoles ¡Huelo, la que marcha! ¿Lanar? Ahorita, carnal, pero... Ponla en el refe, ¿no, papá? ¡Saa! 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 3x97, carnal ¡Saa! ¿Dónde está el combat? Creo que le manda un Zazaza ¡Saa! 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 ¿Casa se coma después de esa pinche muffin? Papito se decide en esta pelea Todo o nada ¡Saa! 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 ¡Mierda, carnal! Se armó el combat Me pongo un baum over en el grupo Hoy va, hoy va, hoy va, hoy va, carnal ¡Saa! ¡Es muy intenso, carnal, no me voy a mentir! ¡Eres muy intenso! ¡Suscríbete! ¡Señor! ¡Suscríbete! 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 ¡Estoy muy malo! ¡Pues me regreso porque estoy en pico empurrado! ¡Ah! ¡Me ganó el tiro! Oh, esta bien pesado el ver Está caliente, está calientito Está calientito Mi comida hacía como en I got you I got you Ya para que baje No, no, no Este carnet le dio la vuelta al mundo Marcaba 15 minutos hace 20 Ya marcaba 9 Es de 5 dólares Los carnet nos preguntan No aguanto la presión No aguanto la presión No aguanto la presión Jajajaja Ganado 1-0 Creo que para que se pueda la que viene Para que se pueda la que viene P*** personaje gordo 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 de esos Que pasa ahi Hey esta bien c*** Esta bien gordo No puedo Sentirme libremente Mira la m*** Jajaja Pero traigo el cover en todo tu tiro Oye p*** el cover esta 99 todavía Yo veo al enemigo Uuuu Aaaa esto es por andar de m***o Uy papi ya tengo una presa fuerte eh M***o 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 Ay, por meter por Mamon y meterle un vergaste, bro. ¿Qué pasó ahí? ¿Están peleando? Yo tampoco. ¿Me están escuchando la banda? Sí, carnal. Yo le mando un saludo a la banda. Siempre ha creído en mí, bro. En momentos más difíciles de ver. Hasta por ejemplo este Bambi. Está muy malo, carnal. Yo he de retirarme de Yerse IV. Sí. Hey, carnal. Carnal, ya te vi. No empiezo dando con Cravis el próximo evento. Ah, empiezo a ganar. Ah, te dije a la verga. Es un pelicite, bro. ¿Por qué mis backers son tan malos, bro? Homie, yo también estoy leyendo chatos. Por ejemplo, ahí va mi homie el Bonnie, bro. Mi homie el Piyalba, bro. Maltenazas. Ah, ahí los veo a todos. Estoy leyendo, bro. Yo sé que no les gusta verme sin la Kelly. A mí tampoco, bro. Está bien culero el verro. Está muy gordo, bro. Eso es una resta, la verga. Ah. 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 Es una venida. Lleguen 4 minutazos ya de eso, eh. No, yo no. Pero, a ver... Respóndale a la banda, carnal. Que te quieran, we. ¿Cómo? Respóndale a la banda, carnal. Yo creo que ando grabando el tren, we. Está bien, está bien, carnal. Aquí lo dejo con él. ¿Qué hay en mi? Baby, ya vengo No puedo castearlo, ¿verdad? Ah, yo se fuiste verga Vamos a apoderarnos del chat, ¿ok? Homies, háganme preguntas en el chat Las voy a responder Así como si fuera mi stream Entiendo que llega de eso, ¿ok? Háganme preguntas, no sé, lo que quieran decir O sea... ¿Qué quieran, homies? No me miro fresco sin la Kade Yo lo sé Justamente hay que no me miro fresco sin la Kade Tengo mucho conocido de ti Sí, AFZ, Takura, papi El ver nuestro a ti, yo lo sé Tengo un securo sentado parado Parado Uy, puede niquerlo sentado, ¿cómo le hace la banda? ¡Mira! 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 ¡Cómo que... ¡El sexo nunca muere! ¿Quién es el enemigo? ¡A la verga! ¡A la verga! ¡A la verga! ¡A la verga! ¡Mata mi del piso! ¿Quieres saberlo? ¿Que van a cenar? Yo me pidió el golpe de hit Yo no turno ¡Leso! ¡Losos! 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 ¡Los! 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 ¿Por qué no sacaste el stream? La voy a sacar más al rato conmigo ¿Qué está pasando acá? La caída de hielo, la caída de hielo no la tengo conmigo ¿Qué está pasando mi carnal? ¿Que sientes estar en Monterrey? La cantidad de choc que acabo de ver ¿Cuánto calzas? Soy de 6 y medio Depende, estoy de calzado ¿Cómo estás? ¿Parsera? Bien papi Creo que me asaltaste la tata Quiero saber ¿Tienes concierto para mejorar el Slayer? No sé, pero El Slayer ganas un puro fey Yo no voy a jugar en pinche este... Un pistol, ¿eh? No creas que la voy a olvidar Me espanto, güey, no viste tu... Una leyenda, carnal Una leyenda, mi carnal No le puedo mentir, mi carnal es una puta bestia Uy, está bien gordo el verde Uy, no sé cómo me fue bien en el streaming con él Uy, no sé cómo me fue bien en el streaming con él No sé... Soy el negro Un gusto Aquí está el blanco Creo que estás muteado ¿Anda a informar al Dani? No carnal Voy a ir poniendo el chat y antes hablando con Gary Guay con Gary, es con Alex ¿Con Gary? Salud Dio sumo, desgaste sumo todo un desmadre Ehhh, ahí voy a aparecer El 17 acá Invite una cheve, nada, se te verás un desvapé Rodalim Y yo te voy a... No, 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 no Nada, nada, nada Sexo Sexo, sexo Uh, ¿y esa hamburguesa? Uy, ya llegó mi cena, así que vamos a aprender Vamos a aprender a ver qué Ok Vale, ¿me pedí? Dos hamburguesas Y una agua Papi Obviamente, yo pensé en la banda Es que la banda no ha comido Y vamos a intentar una hamburguesa o... Sí o no ¿Qué? De dos, ya ponemos más ¡Hala! Güey, qué pedo, está bien grande Güey, ¿cuánto estamos más? ¡Carnal, ya finiquita esto, carnal! ¡Finish him! ¡Finish him! Es una pinche regla, pa' ¡Qué pedo! ¡Kid! ¡Uhhh! 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 ¡No! ¡Uhhh! No? ¿Ah sí? ¡Uhhh! 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 El mejor jugador del mundo El mejor jugador del mundo Eso te lo hice a ti el lunes ¿Te acuerdas? Anderga ya tengo match Ahorita le doy, ahorita le doy capis Uh, perdón, Garif He acabado el 1-miss de papita Es que esta bien gordel No se No A mi tampoco, me siento muy Parece que el match estaba hace 15 minutos ¿Hace 15? No, acabamos, carnal Ya voy Ahorita reverte, necesito que ya ganes, papita, ya tengo match Carnal, pues no es de que no quiera Pues voy invitando Es de Kravitzgut, es Kravitzgut Es de Kravitzgut ¿Viste como se llama en Twitter? Kravitzgut ¿Por qué recargo? Es lo malo de recarar con la brisa atrás W vez de que lo varen Focat 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 Gigi sana chat, K Qué Focat 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 Papi, ¿te vete al lado? Sa, carnal Mi carnal se hizo un sa, 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 carnal Thanks Mi carnal fue checando, véanlo Vean la banda Hey, carnal, carnal Hey, carnal, carnal Carnal, carnal Wow, ¿y todo? Ahora me toca a mí No mames, mi agua Si, papitos, yo tengo que hablar con Gary La banda Dice que sa, la banda dice que sa Sa